Quiero ir, ir, a mí, no me ir Ando buscando una latina, creo que la encontré yo y ella Hicimos un clip, rey a pelo largo Cristian y abundo, cartera, muchi bella, bien chido Los líderes con la diva, con minas y nos ibas a rejuntarlos por Creando otro hit No más el caballero, sube las manos arriba Sigan intrusiones, cero presiones Que fluyan tus emociones Y déjate llevar por el beat No te lo vayas, te lo vayas, te lo vayas No digo pasarte de la raya Corazón, la dura, tú tienes a ella Crévame un beso, a puti no falla Let's ignite the fire Watch the world, we're taking up Let me hear you screaming out When I say go, when I say give up Don't take it low, let's lose control When I say go, we'll get it low Let's make it slow, let's lose control Siendo ritmo Lira, a vida, a uncia, a uncia I'm a leader, I'm a leader I'm a leader, I'm a leader I'm a leader, I'm a leader When I say go, when I say give up Don't take it low, let's lose control When I say go, when I say go, we'll get it low Let's make it slow, let's lose control Siendo ritmo Lira, a la vida, a uncia, a uncia I'm a leader, I'm a leader 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 Andando buscando una latina Creo que la encontré yo y ella Hicimos un click Regia, vuelo largo Cris que la botón Cartera Gucci, Bella, BNC Los líderes con la diva combinaciones Iba se juntar los boys Que ando trojito Damas y caballero, suba las manos arriba Sigan intrusiones, cero presiones Que fluyan tus emociones Tengo un buen récord Y déjate llevar para el fin Deja no vaya, de que se vaya Dale re estrella Amigo, pasete de la raya Tú eres la duradura, tú tienes a calla Rábame un beso, apunti no falla Let's ignite this fire up Cross the world, we take it up Let me hear you screaming out loud And when I say go When I say go We'll take it low Let's lose control When I say go We'll get it louder Let's make it low Let's lose control I want a leader, I want a leader I wanna see ya, I wanna see ya I want a leader, I'm a leader I wanna see ya, I wanna see ya I want a leader, 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 I wanna see ya I wanna see it, I wanna see it